¡Reaparece! Me cancina, me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escucha su boca decir que me quiere mucho Ese amor que usted siente, le nace del corazón, me nace del corazón Decirle que usted es mi vida, que no se vive sin usted Que no se vive sin usted, disculpe que se lo digo Pero es que no aguanto más, este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir sus besos, que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted, quiero beber de sus labios El agua de amor divina, tocarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed, me nace del corazón Desde que me he enamorado, quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escucha su boca, decirle que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón ¡Epa!